Resolveremos esta operación, para ello primero tenemos que eliminar los paréntesis, así que esto primero baja como estaba, ahora el que está fuera del paréntesis es el menos, así que el menos va a entrar a multiplicar, primero este menos, menos por menos, dice abajo que es más, está bajo la ley, ahora acompaña el 2A, ahora con el siguiente, menos por más, es menos y baja el 3, abajo está la ley de signos, ahora algún término semejante, por ejemplo acá hay uno que tiene A, acá también, allá entonces sus números se pueden sumar o restar, como diga su signo, aquí invisible hay un 1, 1 más 2 sería 3, o sea sale 3A, ahora los que quedan, B es el único que tiene B, así que baja no más, y menos 3 es el único que no tiene al costado variables, así que así nomás termina, más ejemplos en las pantallas finales.